Íbaro, alegre Por la mañana temprano al salir a laborar Y aunque no venda azúcar y el jíbaro al llegar a la ciudad Sigue cantando y perdona que no dé seguridad Que al llegar a su bolito, su jibarita lo espera Lo espera el nene y la nena al pie de la espaliza Y por eso el jibarito siempre alegre vivirá Y por eso el jibarito siempre alegre vivirá Íbaro, alegre y nativo de mi borín Deja yucha los tomates, ponse que le vaya a fin que Íbaro, alegre y nativo de mi borín Ay, de Mayagüel mango y el cafecito bellauco Íbaro, alegre y nativo de mi borín El chicharrón de Bayamón, de Villalba los gandules Y barro, alegre y nativo de mi borín La gente de Juánica, gente que tiene coimbre A todos los boricuas le canta un dominicano ¡Cómo! Un saludo para los copoteros de Loíza Artea Música Corigua Corigua Eh, de mi borín que Viva Rosoy De fuerte tierra Viva Rosoy Del fanguito Viva Rosoy De la parada quince Viva Rosoy Que hay bonito Viva Rosoy De Ponce Soy Viva Rosoy De Galluya Viva Rosoy Ay, de Loíza Artea Viva Rosoy Yo voy pa' Bagua Viva Rosoy Tratalleres Viva Rosoy Eh, buen horror Viva Rosoy De los caseríos Viva Rosoy Voy pa' la perna Oye, buen horror Si lo que tengo es razón Música A los dominicos de la Ponce de León Y piñones Música Dedico de corazón Este sopa, buen corredor Ey, rey, rey, este nos inspiró Este sopa, buen corredor A Cortigo y a Maelo Este sopa, buen corredor A Ponce se lo dedico Este sopa, buen corredor A todos mis hermanitos Este sopa, buen corredor De Quisqueya con amor Este sopa, buen corredor Óyeme, que haya paz Que haya armonía Entre todos los hispanos Americanos Dominicanos Cubano Boricua Colombianos Panameños Ecuadorianos Uruguayos Peruanos Vamos a unirlo todos En una sola voz Música Música